En el primer informe de la semana nos ocupamos de la calidad de vida de aquellos que viven en los grandes centros urbanos. La planificación urbana comienza a posicionarse en la agenda rosarina frente al desafío de desarrollar una ciudad habitable. Se trata de una serie de puntos y prioridades sobre los cuales se debe accionar. Ciudades habitables, sustentables o sostenibles son formas de aludir a un desafío actual que pone en el centro de la escena la calidad de vida de los habitantes de los medios urbanos. Se trata de una adecuada relación entre territorio, población, esparcimiento, servicios e infraestructuras sobre las cuales la planificación urbana asume un papel determinante. Todos sabemos que hay una concentración de la población a nivel mundial en las ciudades. El tema es cómo hacemos de estas ciudades una ciudad donde el ser humano pueda desarrollarse y pueda vivir en condiciones de habitabilidad y de calidad de vida y calidad humana, básicamente. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, actualmente el 51% de la población mundial vive en espacios urbanos. Al mismo tiempo, anticipa que para 2050 el 70% de los habitantes del mundo habitará en zonas urbanizadas. Los desafíos son grandes porque la densificación de personas en el espacio genera mucha interferencia. Cuando estamos todos juntos, las acciones de las personas repercuten sobre la vida de los otros. No nos olvidemos que Rosario es centro y es cabecera del área metropolitana. Por lo tanto, eso ya marca una gran diferencia y marca los desafíos que Rosario como ciudad cabecera, al igual que cualquier otra ciudad cabecera, debe asumir y estar pensando de antemano. Cómo, dónde y para qué se edifica, cómo se llevan servicios básicos donde no hay, cómo se recuperan los espacios verdes, cómo se garantiza la accesibilidad, la movilidad interna, la salud. Son puntos que no pueden ser soslayados a la hora de planificar una ciudad habitable. Continuamos ahora con la segunda parte del informe sobre ciudades habitables. En el año 2008, el Gobierno Municipal, junto a otros actores locales y regionales, pusieron en marcha el Plan Estratégico Rosario Metropolitana. Los amplios contrastes sociales, las dificultades en torno a la movilidad interna y el acceso a la vivienda ocupan el centro de este debate. El desafío de construir un espacio urbano más habitable es uno de los puntos del Plan Estratégico Rosario Metropolitana, con el objetivo de diseñar una ciudad inclusiva. No obstante, la falta de cohesión social condiciona sus alcances y saca a la luz un problema estructural. Hablar de sustentabilidad o habitabilidad implica abordar diferentes ejes, vincular la cuestión de la inclusión social, el tema del transporte, el tema de las infraestructuras, de los espacios públicos. Es preciso cuidarse de no quedar solo en los aspectos enunciativos, se corre ese riesgo, digamos. Entonces, yo diría, recomendaría, tenemos un buen punto de partida porque se ha debatido durante mucho tiempo, pero es preciso pasar más a la acción. Hay una herramienta, un instrumento, que es la participación popular, que está disponible. Lo que pasa es que hay que armar la agenda en relación concretamente a los temas urbanos de hábitat popular, que no es únicamente la vivienda social, sino que incluye otros aspectos, el hábitat popular, y sentarnos en una mesa para en el futuro poder resolver este problema que alcanza, yo calculo hoy, a una tercera parte de la población de Rosario. El diagnóstico elaborado en 2008 en el marco del plan estratégico, estableció que 23.000 familias residen en asentamientos informales. También se observa que del total de la población infantil, un 41,10% son menores pobres y un 17,7% indigentes. Es una ciudad importante, prestigiosa en sus aspectos urbanísticos, como lo de Rosario, creo que Rosario tiene un enorme prestigio urbanístico, no solo nacional, sino internacional, que construye 80.000 viviendas para sectores medio altos y prácticamente nada para los sectores más humildes, que hoy tienen una capacidad de ahorro porque una familia trabajadora insertada laboralmente, que es lo que ha sucedido en el mercado laboral en estos últimos años, tiene una capacidad de ahorro. Yo creo que la generación del hábitat de calidad en esos espacios es la prioridad absoluta, más allá de la educación, por supuesto, y el trabajo, que es una prioridad siempre. El plan estratégico Rosario Metropolitana fija cinco categorías sobre las cuales es necesario accionar. Equidad social y ciudadanía, territorio y medio ambiente, producción, empleo y competitividad, ciencia, educación y cultura, y posicionamiento nacional e internacional. Es imprescindible avanzar y mucho la calidad de la movilidad urbana, quiero decir, el transporte, movilidad es cómo nos movemos en la ciudad, ¿no? Es fundamental, es una componente esencial en la ciudad habitable, en la ciudad con calidad de vida. En ese sentido, el plan estratégico tiene planteado o planificado una serie de proyectos, como la recuperación de los trenes regionales de pasajeros, como la instalación del metro a nivel en la ciudad de Rosario, y en realidad una política activa de empezar a pensar alternativas al uso individual del transporte, del transporte motorizado individual. La idea de ciudad sustentable requiere un compromiso de todos los actores, incluyendo el papel de las organizaciones sociales y el sector privado. La planificación y la construcción de estrategias que capitalicen ese compromiso será la clave para avanzar hacia una ciudad habitable por y para todos.